Bueno, la importancia que tiene este convenio que firmamos con el gobierno de la provincia de La Rioja y con la Federación de Deportes Universitarios Argentinos, es importante porque va a permitir a muchos estudiantes que hoy están cursando carreras en nuestra universidad, tanto en la capital como en el interior, puedan desarrollar y pensarse también en la participación en actividades deportivas y prácticas deportivas federadas, participando en olimpiadas nacionales, internacionales, y que puedan recibir un apoyo, una beca desde el Ministerio de Deportes de la Nación y que puedan seguir formando parte de la vida académica en la universidad. Esto es fortalecer una política de deporte universitario importante que tiene el apoyo de dos ministerios nacionales, el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Deportes, además del trabajo de la Federación, por todo el acompañamiento que incluso ha hecho en estos años de participación en olimpiadas universitarias, en la región a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, y esto le va a permitir a nuestros estudiantes que puedan llevar adelante estas dos carreras, la carrera deportiva y la carrera universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!